Hola a todos, mi nombre es Jorge Martín Bossi y mi documento termina en par. Salgo lunes, miércoles y viernes, confinado hace 90 días. Vine a cuidar a mi mamá y tenemos una denuncia fuerte para hacer. Le vamos a hablar a usted, señor presidente. Mamá. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nelly Garraquel Alba, mi nombre es Bossi. Sí. Mi DNI también termina en un par. Sí, sí, sí. Bueno, decilo mamá, decilo porque es muy fuerte. Sí, no, lo que pasa es que yo soy running y estoy un poquito... Ah, runner, running. O sea, mi mamá sale a correr. Claro, sí, claro. Y como estoy en provincia... No puede salir a correr. Me queda un poquito lejos. Entonces no puedo llevarla a los bosques de Palermo a tomarse el 51 por pavón. Entonces hay una posibilidad que le dejen correr en la vereda, pique corto, repiqueteo. Otro temita... Aparte nada, no, no... Mi mamá es profesora de pádel y de tenis. Y no está pudiendo ejercer y aparte iba a estar en el bailando. ¿Con quién ibas a bailar, mami? Con Gabo. Con Gabo Sandivara. Iba a bailar y llamó el chato y la bajó. Así que no sé cómo hacemos con mi vieja. Yo no puedo estar laburando. No se puede sostener esto. Y otro temita, Alberto, que estábamos acá... Ojo, estamos... Tenemos todo, ¿eh? Alcohol en gel, ketchup, salsa golf... Estamos con los cuidados pertinentes. Y queremos hablarle a usted, Alberto, porque con mi mamá hablando llegamos a una conclusión. Y, bueno, usted la tiene que escuchar. Mi mamá está preocupada por usted. Me lo dijo recién y dije, háblaselo. Él te va a escuchar. Conta, mamá. No, realmente nos preocupa. Sí. A mí personalmente y a mi hijo, ¿no? Sí, a los dos. Lo vemos mal. Muy pálido. No, muy pálido. Está agotado. Está agotado. Ese es el problema. El problema es ese. Pero aparte usted no se cuida. Usted no se cuida porque usted sale... Las selfies. Obviamente, claro. Y la gente se le viene a sacar las selfies. Es como Luis Miguel. Hay que reconocer que, tío Alberto, es como Luis Miguel, como Maluma. La gente se le tira encima y no respeta la distancia, mamá. No respeta. No hay aislamiento. No hay aislamiento. Eso es lo que estoy observando. Y esto puede traer graves consecuencias para usted. Sí, Alberto. Y otro temita estamos teniendo que lo queremos denunciar con el tema de Kicillof. Contá, mamá, lo que te pasa con Kicillof. No, la verdad, realmente lo respeto. Somos vecinos. Me parece un muchacho muy encantador. Pero hay un problema que no le entiendo cuando habla. Mamá no le entiende a Kicillof. Yo no le entiendo. ¿Qué pasa a mí? El tema es que tendría que redondear, tío Alberto, dígale a Kicillof. Porque mamá no le entiende. Por ahí está dando una buena noticia y nosotros no sabemos. Otro temita y ya para cerrar. Y se lo vamos a decir a usted, Alberto. Nosotros llegamos a una conclusión. Los resultados son más que positivos. Estuvimos viendo un par de expertos, al cual les consultamos. Pero mi mamá va a decirle lo que usted tiene que hacer, Alberto. Porque ahora va a tener que escuchar, tío Alberto. Señor presidente. Mamá, decíselo. Mire, discúlpeme, señor presidente, lo que le voy a decir. Sí, por favor. Es un atrevimiento. Sí, sí, sí. Pero me parece, nos parece que usted va a tener que trabajar desde su casa. Home office. ¿Eh? Home office. Sí, sí. Decilo. Sí, sí. Home office. Home office. Home office. Es su casa. Alberto, según mi mamá, usted ya no puede salir más tampoco. No, no, no. Es peligrosísimo. Es peligroso. Y hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo. Así que le voy a decir con el dedito, a partir de ahora, quédate en casa, Alberto. Basta andar trabajando por ahí. Usted tiene que ser como nosotros, tiene que ser como mi mamá. Nos tenemos que quedar. Desde su oficina trabaja. No, pero no pasa por ahí. Pasa porque queremos cuidarlo. Sí. Y Ginés, ¿qué? ¿Con Ginés? No. ¿Vos gustás de Ginés? Me dijiste hoy. No. Bueno, me voy a gustar del señor. El muchacho. El señor, con todo respeto. Pero, pero. No, 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 no. No, sentía una afinidad. Y cuando anteayer salió de la reunión y le vi el barrijo y vi que tenía el logo de Racing. Sí. Y yo soy de Racing. Sí, mi mamá de Racing. Entonces dije, ahí estaba el motivo. Pasa que mi mamá, Ginés, Alberto y Kicillof son como los Patrick Boys. Son el Puma, Rodríguez, Julio Iglesias y Palito Ortega. Son como, quiere sacarse una selfie, díselo mamá. Bueno, sí, cuando todo esto pase y podamos no tener el distanciamiento, me gustaría sacar una selfie con los tres. Con los tres. Sí, ese es sueño mío. Ojo que mi mamá tiene, ¿cuántos seguidores tenés, mami, vos? Ah, yo tengo seis y ahora se agregó la pastora Angélica. Así que. Tiene siete seguidores, ahora se le agregó la pastora Angélica. Mamá es influencer. Así que con un like, o sea, ella postea y te puede voltear un gobierno. Beso, chao. 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 Chao.